Tampoco es el juego como se aporta nada, lo volamos normal y ya está. ¿Se me ha llevado? A ver, ahora. ¿Y ahora? ¿Se me ha llevado? ¿Se me ha llevado? Hola, hola, hola. Este hombre es donde trabaja. Vale, pues venga, vamos a hacer una cosa. Yo voy a dejar el micrófono tal como está. Voy a bajar un poco esto. Ahora mejor. Ahora mejor. Mira, lo he puesto un poquito más bajo. Ahí sí. Así yo creo que debería estar un poquito más alto que yo. Ahora, ahora sí. Venga, lo ponemos un poquito yo. Es que a veces se duro. Vale, no, 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 no. A ver, tengo... no puedo hacer nada. Ah, con este botón miramos con el botón izquierdo. Miramos hacia atrás. Ahí puedo andar mirando hacia atrás. Ahora mejor, ¿no? Hostia. Espérate, voy a bajar un poco que Saturu. Ahora, ahora, ahora bien, ¿no? Maldita esquina. Que salió de la... No sé lo que me ha dicho. Esto despistado. Que ha dicho que me vaya por aquí, no que me duche. Para interactuar con puertas y otros objetos del entorno. Pulsar. Pulsar. Tío, gracioso, ¿no? Buen día. No quiero que tires pastillas de jabón. No irás a cambiar de opinión, ¿no? ¿A qué se refiere? Tengo que ducharme. Hey Murphy, voy a contarte un secretito. Cuando estén las duchas, hay tanto vapor que las cámaras se empañan. Y no vemos nada de lo que ocurre. Uh, qué chungo. ¿Entiendes lo que te digo? Qué chungo. Qué chungo. Qué chungo. Qué chungo. Qué chungo. Que sí. Ah, vale, que nos vemos escapar. Idiota. No vale, espérate. A ver. Un arma, ¿dónde hay un arma? ¿Puedo correr? No puedo correr. ¿Dónde está el arma? Estaba por aquí el arma. Mira. ¿Qué ponía ahí? El arma no puedo correr. ¿El arma no puedo. No puedo correr. ¿Puedo correr. Ya te voy a correr. ¿Hace una ropa? No. 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 Oye, qué chungo, ¿no? Empieza esto. No me identifico con este tío, eh. Dios, qué asunto me diste. ¿Se puede saber qué pasa? ¿Dónde está Shewell? Hubo un error. Soy un prisionero segregado. No debería estar aquí. ¿Guardia? ¿Oficial Shewell? ¿Hola? ¿Shewell qué, que lo mira? No me reconoce, ¿verdad? Mamón. No, no, yo... ¡Guardia! ¡Guardia! Antes éramos vecinos. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Abra la maldita puerta! ¡Que alguien me ayude! Es una violación de mis derechos. ¿Quién diablos está creando? Cuando se nos lo diga el directo, nadie te oye. ¡Lilo, lilo! ¡Lilo! ¡Toma, toma, 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 toma! Pero yo creo que es la pesadilla, somos nosotros. ¡Joder! Es muy valiente este hombre, pero creo que le he hecho este tío. Ah, que no lo cuenten. Recoge otra arma. ¿Puedo correr? Vale, con este. Recoge. Acá, que te voy a dar con tu... ¡Eh! Oye, esto, el principio es muy chungo, ¿eh? Pero chungo está ridículo. Toma, toma, toma. Bueno, pero ¿por qué esté gordo? Un camarita de nada la ha pegado. Bueno, la ha dado en su punto, Davi, está claro. El homoplato. Morcilla. Morcilla. ¿Por qué? Ya sabes por qué. Bueno, pues esperamos que nos lo cuenten, ¿eh? Ahora tú vas de inocente, ¿verdad? Cargado al porquis. Vamos, levántate y anda, chicos. Ya conoces la rutina. Bien, venga, levántate y vamos a morir. No, no, de resina es nada. Supongo que hoy es el gran día, ¿no? A decir verdad me da pena que te vayas. Con la postura en libertad, estás como el niño de la katana. Que lo van a resaltar, abuelo multimedia. Estará orgulloso, tan tío socialista. Acaba de cargar... ¿Qué? A un empresario, a un constructor. Vámonos. Es problema, ¿eh? Es bueno, pues. Pues a mí me gusta el final de partida porque tiene lógica todo. O sea, no tiene más sentido perdido. Digo. Venga, vámonos. Que me voy a poner en libertad. O sea, me cargo al constructor. Vamos a subir un poquito el volumen de este, de la musiquita. Ahora no tengo visión de retrovisión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? You still owe me, man. I ain't going to forget that shit. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. No hay sight seeing Murphy. No. 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 pero si está peor canibal el sonido se oye bien en el juego que importante para mí yo creo que sí pero no es un pinche pitismo vale 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 gracias muchas gracias bueno esto se acabó no te despidas no se ha echado de mano ni un poco bueno paramos después de un par de días apuesto a que te falta te hará falta este lugar y tú a nosotros claro bueno pero parecen colegas ¿no? porque la venganza esta parte sí que la he visto y me recuerda mucho a Bayon Fugitivo la película de Leslie Nielsen cuando se escapa me recuerda un montón pero Bayon Fugitivo la de Leslie Nielsen que no es muy buena en esa película pero tiene algún chiste suertecillo no hace falta hablar de una típica no hace falta hablar de una típica ¿qué tenemos aquí? Murdoch Sube el autobús ¿en qué viene eso? te enamora te enamora te enamora ¿ese era Fenix? Fenix era Pendenton Peck no pues el juego empieza bien ¿no? parece chulo ahora a mí es que el rollo este de la Pendenton Peck Fenix es que molaba el nombre clave Fenix al Legón aunque de Legón o sea el Fenix no sé por qué era Fenix fue mucho mejor fue muy bien hecho me alegro me alegro mucho mucho mejor Fenix mucho mejor Fenix salió en un episodio no no salió en un episodio vamos yo recuerdo que no está la ha echado a loco este pero es que el hombre no le ha contado más eso a ver se cargaron a su hijo ahora nos cuentan por qué se ha cargado al hombre al mí está bien dime una cosa puta es cierto lo que dicen de ti eso se lo hiciste cierra el pico que cierra el pico tú mira para adelante pero ¿qué carretera es esa contra pero conductos funcionarios que te van a trabajar más que la boca está muerto se despista o loco muñeciune usando y Esto me recuerda un montón a la película aquella. La gracia es el chiste que es, bueno venga no nos cae en algo, piensa en la autopista, pon tierra de por medio del autobús, no sé exactamente, voy a correr, puedo pegar puñetazos, puedo protegerme, pero no me puedo mover. Y por qué no al primero, vamos a buscar cosas, como se corre, ah vale, así se corre, hostia, me puedo ir por ahí, tengo que ir por ahí atrás, no, yo quiero ir por aquí, puedo agachar, no me agacho, automático. Voy a ponerlo alto, vale, que esta parte parece guay. Los pájaros a comer mierda. Yo que con este hombre no me identifico mucho, me identifico porque se ha vengado, pero a ver, por aquí hay camino, ¿no? Eso cae el sol, creo que veo un modo de cruzar. Creo que veo un modo de cruzar. Vamos, árbol, al río y vete. Ah, vale, cae el asoidal linda, ha cae el. Le tengo que dar la vuelta. Corre muchacho, corre. Inclina hacia la izquierda o hacia la derecha para mantener el equilibrio sobre la viga El problema de historias de terror con historias turbias con personajes turbios desde el principio si a una película pues bueno porque lo puedo luego y cuando se complica mucho pues el Silent Hill ¿cómo se llama? también hay algo de Downhill ¿no? ¿cómo se llama? el Sinpoor, no sé qué es Sinpoor, es el que no es jugar en Wii con la linternita macho, te vas a pegar, murtión hostia, su novia echa hasta al suelo, maldito arqueroso la mano donde puedo verlas ah, echátele, eso, 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 no me acuerdo del partido eso me gustaría jugar, además que el sistema original era el de Wii lo he diseñado para Wii aunque el de PSP es una flipada macho, poli solo quería buscar ayuda y con solamente te quitar estas las esposas ¿no? cachondo no me vengas con estas enteros uy ¿y por qué hay dos personas femeninas fuertes tan cabreadas? está absurdo nos vemos en el autobús está bien te vas a matar pon las manos donde puedo verlas ay madre ponela que es tu novia, se ha afilado vaya a querer ayúdala, vamos a ayudar vamos a ayudar ayúdala ayúdala la cama necesita de cariño ayúdala ayúdala eso es lo que tú dices pero si lo hubiese podido salvar me hubiese querido vale, lo que veo es que la cámara está excesivamente cerca de el personaje podría estar un chispitín más alejado un par de metritas pero supongo yo que lo habrán hecho para el tema de de la resolución o algo porque el truco de la niebla ya no nos convence tanto porque si en el primero lo hicieron por por el tema de la tecnología y la incapacidad para correr mantén pulsado el botón derecho pero si no quiero correr busco un modo de salir pero yo no quiero yo quiero salvar el bosque qué bonito está en esta época la gasolinera hay una linternita que bien lo que siempre me ha gustado a mi linternita a ver, la linternita la manejo pulsa a ver, la ha apagado se ha apagado se ha apagado linterna una linterna grande con el marco largo uy esto es muy erótico eh esto no es para menores una linterna grande con el mango largo hoy en día esto sería considerado algo erótico efectivo vamos a apagar vamos a guardar pilas me da la sensación de que el motor mezcla un cel salding con un... extrañata un mapa activar zoom a ver, yo estoy ahí gasolinera estación de teleférico diner está en español neutro a ver overlock penitenciatía está traducido ha traducido ha traducido cosas al azar vale pues no se está mal la gasolinera tenemos que llegar al diner ¿no? tenemos que ir a... al abrir al abrir para que cierre busco un arma y pulsa X para atacar ya hostia toma 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 pule maldito ah puedo puedo llevar colgada linternas y si la cojo que diferencia entre cogerle no cogerle ninguna no no ninguna diferencia pues yo la llevo ahí en... no, no, no no resuelvo así todas las puzles que me encuentre recoger ya tengo mi... mi llave vale no podemos ir por aquí aquí pasa algo raro alto coeficiente detención sabe como raro se acaba de dar cuenta toma pule toma pule toma pule toma pule toma pule a ver está claro eh tu quita cuero asqueroso para apuntar mantén pulsado esto y pule para lanzar el arma pero yo no quiero lanzar el arma estamos tontos me va a atacar o algo le meto así o le doy así también le voy a tirar yo la llave inglesa esta que me encontré tan guay va va yo a tirar mía de inglesa va subete macho nos han pasado a espalda joder joder a ver si hay una entrada recoger walkie tangie a ver si hay una entrada un poco coñazo pero bueno nos hemos cogido walkie tangie ahora tenemos que saltar por aquí para mejor vamos el postal acá de un edificio en una gasolinera no me lo puedo creer creí que iba a ser de una mujer empoderada empochedada empachotada ya que hay camino por aquí no podemos avanzar guardando La linterna no se gasta Por lo que veo La tengo encendida Vale, la tengo encendida Y no se ve Barrita de energía Ni nada Se ve por aquí chuchería Revista La glutatila La atómica Ah, que por aquí Ni nada por ahí Ahí abajo ni nada, ¿no? Tiene que poner así Que siento El teleférico A ver el teleférico Cuánto vale Hay algo ahí Un pedrolo No, no Yo prefiero esto Pedrolo Ahí matando bichos Con un salvaje Prefiero matarlo Como un mecánico Ahora abro eso Te vamos a investigar Bueno Venga Pum, te acabas Ah, no Que se, está abierto Cuídate Supongo yo Que habrá momentos En los que tendré Que tener cuidado Ahí te abrí ¿Eso qué es? Fichas de juego Estas fichas de juego Parecen viejas Bueno, allí en Estados Unidos Las fichas de juego Algunas Son como monedas Son Lo que yo no sé Tickets de teleférico Gratuito Y donde de mano Está la máquina Consigo un ticket Para ir A Devil's Pit Un ticket Pues yo no sé Si me subiría Yo me arriesgaría Por otro sitio Vamos a apagar La linterna Que ahora mismo No nos hace falta Un ticket Por aquí Tirado A lo mejor Dentro, ¿no? De la cabina Espérate Por aquí Un palo Que no quiero un palo Que quiero mi llave Aquí hay un ticket O algo Se han traducido Esto, ¿eh? Esas cosas Me sorprenden Aquí hay poco más Guay No tengo el ticket No, yo no he cogido Ningún ticket Tengo la ficha Pecaña ficha Para el juego De los tickets Gratis Y donde Eso A ver Voy a echarla aquí Del juego Supongo yo que hay que echar la ficha Hace falta Tendrá que bajar A ver A ver Me encuentro yo la máquina No, por aquí No hay nada más Vamos a ir corriendo Porque Por ahí camino Yo no he visto ninguna máquina Por ahí A ver los cablecillos Esto Pues yo no he visto ninguna máquina Ahora aquí abajo Si de alguna forma Entra Tereférico Level speed Por aquí no se puede ir Por aquí Los arañazos No, no han guiado arriba Bueno, arañazos Uy, si es que son arañazos Pero Los arañazos me guían aquí Y esto se Esta es la máquina La máquina estaba aquí Entonces Tiene que haber algo Por aquí Aquí abajo He visto Andar arañazos A ver si aquí hay Boma Abajo dice Sí Sí Sí, pero yo creo que abajo Ya lo he mirado ¿No? Yo no he mirado abajo Yo creo que lo he visto Yo no Yo no me he metido Por aquí Yo ¿No? ¿Qué sigue? Los arañazos Por aquí Pensé que No se podían dar más Espérate, voy hasta el fondo A ver si Nos encontramos Algún extra Algún documento Algún chicle Alguna Playboy Otro camino Otro camino Algún No sé A ver, vamos para abajo A ver si hay algo Algo más Antes de continuar Tío, aquí hay Cositas guays Apatazo más Aquí Una interview Antigua O acordar Interview ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Parece que se abre Del otro lado Vale, pues la máquina Se supone que está por ahí Mira, aquí hay un objeto Ahí Ah, un pedrolo ¿No? No, que no quiero pedrolo Tengo mi Ahí hay otra pierna Bueno, a ver si podemos Entrar en esta casa Muy bien Muy bien Vaya, fíjate Una reliquia del 50 y no Motor de 8 válvulas Sin duda Pues me parece una caminita No, a una caminita Una antigüedad maravillosa ¿Eh? ¿Qué? Digo que es una antigüedad maravillosa Yo prefiero algo Con menos rumores Pero Allá cada quien Mira, no quiero lío Dime cómo salir de la ciudad Y seguiré mi camino ¿Quién dijo algo de lío? Intentaba ayudarte, hijo Me llamo Howard, por cierto Murphy 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 Flumbo a la cárcel, ¿no? Murphy Solo intento salir de la ciudad Ah, sí Todas las carreteras están destrozadas Mano uno Algo rarísimo ¿Pero qué? ¿Pasa algo, hijo? ¿Lo viste? Arriba de la ventana Yo sé que se ve todo raro Da igual Supongo que si estás desesperado Podrías probar el teleférico Aunque no se usa desde la ciencia Me arriesgaré Así se habla Esto es muy sospechoso Bueno, el correo no se va a repartir solo Suelte, Murphy Espero que encuentre el que busca Cuando que esté repartiendo correo Con las montañas Escalando ¿Y cómo se llama este lugar? Típico De los carteros de Estados Unidos Esa pared Bueno, el coche está mucho Va, va Se pone de mal Y ni La sincronización vertical Desde luego No va bien No, ya No sé si ya notáis vosotros Pero Eso no creo yo que se pueda En consola Jamás he tocado Opciones así A ver, opciones gráficas Bueno Un poquitín de De sincronización Vale Vamos a dejar Bueno Por aquí no hay nada No me dejo Ninguna choronita Ni nada ¿No? Este juego Yo creo que es lineal ¿Eh? No quiero ya Que podamos volver A filtrar Ni nada Para decir Mira Métete por ahí Debajo Lleva La encendida ¿No? Sí La lleva Encerrada ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un pedro Olo? Sí Lo he hecho He hecho esto Seguro me di un buen golpe En la frente Como el palizón Reladista Al tío ese Que por lo visto Algo tuvo que dar Con Con su hija Con su hija Un niño Un niño Eso no me he fijado Creo que era un niño Ya tengo una A ver Esto se puede coger Voy a subir ahí A ver Vale Yo creo que esto Lo debo de acoger Quiero coger El carro de basura Pero no puedo A ver Si No puedo subir Aquí arriba Tampoco Me parece que es Por ahí arriba ¿No? Sí Allá No puedo subirme Aquí Llevar eso A ver si es que tengo Que golpear algo A lo mejor Hay que golpear La ventana Esta La entrada es por arriba Me han dado Y sabe La puerta Ah La puerta Que Ahora Toma 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 Rompa cabaza Buenos días Ha llegado el mecánico Os voy a arreglar Toda la cabeza Está graciosillo Le da emoción ¿Qué hay aquí? Hay algo Hay algo por aquí Buenos días Buenos días ¿Cómo están ustedes? Mejor precio de la zona ¿Mapas del restaurante? Que se perdía aquí Yo estoy ahí Se supone que Hay más páginas Activa No indica más nada ¿No? Toma música Soy el demonio Pervertí en nuestra infancia Vamos allá Dejad a nuestros hijos En paz Maldito rocan No A ver Tocan Una factura Primero residentes De Devil's Pit Bueno A ver Que tengo un poco Sabían que los nativos Americanos Habitaron Silent Hill Los antropólogos Lo saben Por los diversos artefactos Que han hallado aquí Especialmente En el entramado de Cuevas Que rodea Devil's Pit Varias de estas reliquias Revelan la celebración De ceremonias En honor A la deidad Kawakaki Kawakaki Bueno Ahora se lo digo yo bien Sería Pihua 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 De hecho Uno de los nombres De la zona Era Senawashawe Kaneseta Es decir Nido de acuerdos Niño y niña Silent Hill Es un sitio especial Para vosotros Si tuviese que bautizar La zona Como la llamaríais Niña y niña Eran super inclusivos No se abre Espérate Antes vamos a investigar Por aquí No parece Que haya muchas Calecienables No Este no hay Abrir Sácalo todo Un ticket A los dineros No lo extrañará Gollar Este tío No tiene moral Ninguna Ya solo nos falta Asesinar Y ya nos vamos a ganar A la subvención Buena idea Vamos Y esto ¿Qué hace? Se han dejado A la subvención Es verdad Es verdad Bueno pero Es verdad Es verdad Es verdad Que ya había asesinado Pero es que Eso ha quedado claro Eso que era un sueño O era real Es que tampoco No nos ha quedado claro Si había sido Un sueño El tío Se ha despertado Después de darle Al otro Oro suelo Y tampoco Nos queda eso Bien claro No sabemos Si era un deseo Hostia Una sartén Como arma Yo prefiero La llave inglesa No, este no se abre Y si uso mi poder De resolver puzles No funciona Bueno aquí No hay nada más Vamos a la puerta Esta Puerta no me lo tengo Mira aquí Aquí hay algo ¿No? Medicina Si está herido Usa un botiquín Del inventario O pulsa En el cursor A la derecha Para curarte Estoy Estoy De ahí el 20 Y de un pequeño accidente Estoy Bien Mejor nos vamos De aquí ¿No? Porque debería Entrar aquí Ah Vamos Así que Sí Sí Vamos 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 Aprovechando Pero no Hombre Aprovechando Orina No me entiendo Esto Luego Día o 15 horas Por ahí Sin poder Ya Me están dando Muchos botiquín Y todavía No me he enfrentado A nadie Supongo Ya que Nos darán Alguna especie De Pequeño Tutorial Para El tema Del combate Lo que no me gusta Es que me protejo Y no puedo esquivar Solo me puedo proteger Yo creo que es mejor Que me acostumbre a correr Vale Por aquí No puedo salir Bueno Ya está Ya hemos Investigado Por todo Nada No me falta Nada Vale Por aquí No hay nada 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 Que me haya olvidado Hemos cogido el dinero Y Ya está Eso es lo que Corre este Ya no puedo salir Ya me quedo Encerrado Vamos a cerrar la puerta Tendrá utilidad Lo de cerrar la puerta Claro que tendré que reventar Algo Algo A ver Si tengo ya Esto es lo tuyo Por aquí no se abre A ver Ha dicho no sé qué de gas No tengo nada Que provoque Que explote No Vamos a coger el sartén Vamos a saltar Y este botón aquí Tan bonito Que lo han puesto aquí Del 20 Y no puedo activar la alarma Por lo que le gusta Este hombre Activa la alarma No puedo ver nada Por aquí Eh Hay algo aquí Una válvula Me cago en la puta Y ahora qué Vale No puedo hacer nada Dale A la alarma Corre No puedo hacer nada ¿Qué que da una Ese anda Aguanta No puedo creer Corre No puedo Corre 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 Voy a estar En nuestra En la Buena Murat No me van a a pegar y ahora me sale la enfermera o como las camareras locas un momento un momento antes de rotar vamos a cambiar todo voy a investigar un segundito porque estoy yo no hay nada que hacer aquí no? vale pues venga más rota ¿y esto que es? venga venga más rota ostia que partidazo me estoy perdiendo ¿no? me cago en la base de nada que partidazo me estoy perdiendo ¿no? 2-3 al madrid me cago en la base de nada a ver corre 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 a ver puedo hacer algo con esto no puedo hacer nada creo que tengo que ir corriendo ¿no? vale pues venga claro yo digo no pasa nada porque no vea el partido de ida de vuelta que partidazo ¿no? que remontada estamos al minuto 54 todavía queda partido vale buenos días ostia no 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 he tirado eso ¿Por donde es? ¿Por aquí? ¡Hostia! Mira por ahí Corre, corre Me está persiguiendo algo ¡Hostia! Me ha encerrado ¿Se ve pronto? Ah, vale ¿Y ahora que he encontrado? Estoy muerto Sea lo que sea, estoy muerto Vamos para la derecha Corre, corre, corre Desgraciado Que nos persigue No sé qué lado nos persigue La verdad Inquierda, otra vez aquí No sé a dónde Vamos por aquí A ver si se abre Pero me está haciendo algo No, no puedo, no puedo curarme Aquí no me puedo curar Para la izquierda Ahí, para ahí Y rebote Venga, ahí Para la derecha ¿Qué es este lugar? A ver, me puedo curar ¿Qué es este lugar? Guardando Guardando Estupendo Un punto de guarda Bueno, ya pasamos con la locura ¿Pero nos pasamos a entrar ahí? ¿O tengo que subir? A ver si me siento un rato ¿Cuánto es esto? Ok Hogwarts Bienvenido A la escuela de magos Trambólicos Corre, corre Y ahora le damos la vuelta al cuadro Muy bien Muy bien Claro que Sollón ¿Qué me ha enseñado esto? ¿Ha caído por ahí? Ah, cada vez que rueda Cada diente hace sonido Este botón Qué bien Qué moderno El agua ¡Dumina! Quiero decir Como時候 y luego ampliación pero antes de darle esto no debería haber investigado no debería haber investigado tengo que manía ahí y luego y esto es muy difícil si no si no 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 El motor del juego de C es su frumbo Ah, no, no tengo que bajar Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que llegar, a ver, esto es como la cárcel Esto parece que es la cárcel O sea, le hemos dado la vuelta al cuadro No podemos hacer en esta parte el cuadro Ya no lo podemos pulsar, ¿no? Por lo tanto, supongo que se ha desbloqueado algo por aquí Y la enferma era loca Para que haya algo guay Guardando ¡Hostia! ¡Hostia! Voy a correr, coño, deja de pasar el tringao Hay que darle la vuelta, darle a la manivela y estamos fuera para esta parte Ahora damos la vuelta Ahora damos la vuelta Y ahora creo que era esquivar Solamente tenemos que esquivar No es complicado Ah, no, esto iría a subir Solamente tenemos que subir Subimos Y ya está, ¿no? Vale, ya nos damos la vuelta Vale Y aquí Que yo sepa No me voy a apurar Vale, aquí no hay nada No se puede utilizar eso Venga, vamos a hacer lo que hicimos antes Un poco es una cosa muy compleja Miramos por aquí Hay una silla ahí Que puede ser que sea un fallo Aquí los hay Vamos a coger el botiguín de aquí Aquí no hay nada Por aquí quiero que conseguimos las llaves Unas llaves Las llaves ricas de la habitación Están por aquí ¿Dónde están las llaves? Bueno, por aquí tampoco hay nada Aquí está la llave Vámonos para arriba Vámonos para arriba Hacemos el puzzle Bueno, el puzzle no Primero los cables El café Aunque a la vez que no hace falta Necesar el puzzle Pero bueno Pero yo la he usado, ¿no? ¿Por qué no puedo usarla? Ahora Eso es lo que me ha pasado antes Que he intentado usarla Y estaba un poquito lejos Vale, venga Por aquí tampoco hay nada Vámonos Ey, aquí hay un cajón ¿No? Guardando Aquí hay un cajón Cable de alimentación Cable de alimentación Estaba aquí En el cajón En el cajón En el cajón En la cafetrina Vamos a hacer las cosas bien A ver si no creo yo Que el número cambien Se abre Otro botiquín Si lo único que encuentro Son botiquinas Es que no tiene pinta De que la puerta Esa Un momento Se abre Venga, pues vamos corriendo Por aquí tampoco había nada ¿No? Pues se va a buscar Nada Yo creo que la puerta Se había atropellado Venga, aquí hay dos Aquí era cinco Creo, ¿no? Era cinco Este era Dos Sesenta y tres Este me parece que era siete Ahí Este era uno Venga, vamos a darle aquí Dos Sesenta Hostia Espérate Vale Vamos a repetir Este se quedó en el seis ¿No? ¿Qué ha pasado eso? Antes había quedado bien Antes había quedado bien Estaba en el siete Y se quedó en el seis Por lo poniéndolo Espérate En caso de que no sea Ya lo dejamos Ya que hemos asegurado De que no es un fallo del juego Cogemos Cogemos Nada De aquí no cogemos nada No hay más nada Aquí Que coger Botiquín Lo que sí que es curioso Es esto ¿Por qué puedo coger Esto y antes no ha aparecido? Puede ser que esto reviente A lo mejor tengo que dispararle Varias veces Espérate Vamos a llevárnoslo De todas maneras No estaba la puerta Estaba por aquí La puerta Es que tiene Tiene un candado ¿No? ¿Qué? ¿Qué le he dicho? Era un fallador del juego Joder Menos mal Que me ha dado Me refiero que tengo mucho tiempo Menos mal Menos mal Era un fallador del juego Que por lo que sea Pues no se podía abrir Bueno ¿Pues dónde está El cacharro? Hay que buscar el cacharro Había algo ahí ¿No? Ah no Claro que tiré hoy No veo No veo Acá por aquí En realidad Debería dejarla Te entendía Según las normas De Siren Kill Para que me avisen Cuando venga Los más pulitos Los 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 de cable Pérate La con la pistolita Guardando Bueno Pasamos esto Y ya lo dejamos aquí Ya Se me hace tarde ¡Bien! 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 De chinga conmigo, puta Digo, de nar Es que es una enfermera, de las chungas Una pistolita Estadita, pistolita Corre, 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 desgraciado Vale, es que me parece a mi que me tengo a la pirata aquí Pero tengo que hacer pirata, a ver si me puedo pegar todo un tiro Corre, corre, corre Si le he disparado Corre, corre, vamos a pasar de ella ¿Dónde está el caeta? Paner reventado No puedo cargarme entonces, pero me voy a curar Que tengo cuatro y me ha pegado esta Pues este se cura mágicamente Ahí, ¿no? ¿Cómo corre? Que de verdad el arma es lo más... Ya está, ¿no? El arma es súper patética Podrían haberle puesto una cosilla Un sonido más fuerte Espérate Espérate, voy a... No sé si coger un arma cuerpo a cuerpo Porque si me va a gastar esto Me quedan dos Vamos a coger un arma cuerpo a cuerpo Venga, a ver si pasamos esta parte ya Y aquí, ¿qué es lo que venía este a averiguar? A ver si este tiene la llave o algo Vamos a tener algo ¡Chinga, tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¿Eso que era un palo? Un palo parece que tiene más alcance que el cuchillo Dice... ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Ahora? Ah, vale Es que creo que ahora... Ahora sí puedo colocar los cables Espérate Ahora sí creo... Ah, vale Es que claro, la primera vez no puedo Venga, venga Ah, vale, ya Es que el juego tiene una cosita un poco rara Vale, pues la dejamos aquí, aquí la dejamos Venga, ya La hemos dejado avanzando En realidad habréis jugado unas horas y media Pero entre fallas del juego Y que nos hemos entretenido un poco Habremos jugado realmente una hora y media Ya, ya, ya